Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor La mujer no me falta ni el dinero ni el amor Y en el cambio en mi caballo a San Pedro ya me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen ¡Aberto! ¡Ay! 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 ¡A ver el San Pucay de San Pedro! ¡A ver! Hacemos todos, 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 palmas, todos, todos, palmas Que se escuche, palmas, bajos, todos, 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 todos Dice Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar la zona Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar en mis compas, a ver si es lo mejor La cerveza blanca con sus ales ¡Aberto! ¡Ay! ¡A ver con más fuerza si me voy, Aberto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué amor! ¡Ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡El mellizo cejas! ¡Sí, señor! ¡Los aplausos para vos! ¡Gracias, Chango! ¡Muchísimas gracias por venir a este hermoso festival de la Lima! ¡Che, no sean así! ¡No! ¡Me amo! ¡Coordinadora! ¿Qué hago? ¡A ver! Lo voy a poner en su lugar ¡Sácame una más! ¡Sácame una más! ¡Venga, venga! ¡Picadito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí, ahí vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡No!